Buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. Hace unos momentos, el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, encabezó una reunión extraordinaria con el Grupo de Coordinación Local de Seguridad, donde participaron representantes del Ejército Mexicano, de la Quinta Región, de la Quinceava Zona Militar, Procuraduría General de la República, Policía Federal, CISEN y Fiscalía del Estado de Jalisco. El motivo de esta reunión fue el cobarde y reprobable ataque del que fue objeto un convoy de la Fuerza Única de Jalisco, el día de ayer, al circular en la carretera Mascota Guadalajara, a la altura del poblado de Sollatán, municipio de San Sebastián del Oeste. Cuando se trasladaban a la ciudad de Guadalajara. A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, extiendo nuestro más profundo pesar por la pérdida de elementos de nuestras fuerzas de seguridad estatales en cumplimiento del deber. Todos ellos serán honrados y recordados como héroes que entregaron su vida por la seguridad de todos los jaliscienses. Es importante mencionar que el Fiscal General del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se encuentra próximo a arribar a la ciudad y en el momento que se registraron los hechos, está al tanto y girando instrucciones. Para esto, a continuación, el Comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Arechiga, dará el parte oficial de los hechos ocurridos el día de ayer. Muchas gracias. Gracias, gracias por su asistencia, señores de medios de comunicación. Como ustedes saben, el día de ayer la Fuerza Única de Jalisco sufrió un cobarde atentado a manos del crimen organizado. Este evento se perdió en la vida de 15 compañeros de esta corporación, quienes fueron emboscados mientras transitaban de Guadalajara, perdón, de hacia Guadalajara, de Puerto Vallarta, en una pendiente de la localidad de Sollatlán, en el municipio de San Sebastián del Oeste. Los elementos que perdieron la vida en cumplimiento del deber son Debbie Almeida Hernández, Jesús Adrián Chávez Hernández, Valente Chávez Hernández, Jesús Alberto Chávez Rodríguez, Bonifacio Velázquez Díaz, Gerardo Rojas Soto, Juan Carlos Cáceres López, Ricardo de Jesús Uribe Niño, Juan Antonio Nolasco Reinaga, Pedro Oliveros Rosa, Gilberto García, Aguilar García, Gerardo Hernández Padilla, Ramón Águila Espejo, Rosendo Fregoso Ramírez, Rigoberto Murillo Prieto. Ellos merecen todo el honor de haber cumplido con su deber. Murieron resguardando lo más valioso que tiene este Estado, su gente. Murieron en un ataque cobarde, de lo que hace es dejarnos claro que no podemos ni debemos bajar la guardia. En este lamentable suceso también resultaron lesionados cinco elementos de nuestra corporación. María Lourdes Carmona, César Gustavo Lara, Rodolfo Montaño, Rafael Mendoza Calzada y Salvador Elizondo Díaz. Todos ellos el día de ayer fueron trasladados y reciben atención médica en hospitales, tanto de Puerto Vallarta como de Guadalajara. Todos son reportados como estables. Los hechos del día de ayer en Solletán, así como el homicidio del director de Seguridad Pública de Zacualco de Torres, registrado el día de ayer en el municipio, corresponden a una nueva acción reactiva de la delincuencia organizada. Como todos ustedes saben, el pasado 30 de marzo, en mi calidad de comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, una célula criminal atentó contra mi vida en el poblado de Río Blanco, en la zona norte del municipio. De Zapopan, este evento ocurrió como primera reacción de la delincuencia organizada al enfrentamiento en que fuerzas estatales de seguridad abatieron al delincuente Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Gringo, y dos de sus acompañantes. Como resultado de este atentado, la Fuerza Única de Jalisco detuvo a cuatro delincuentes que fueron puestos ya a disposición de la Procuraduría General de la República el pasado sábado y once más que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial el día de ayer, todos miembros del mismo grupo delictivo. Los hechos de ayer responden a estas detenciones y encuentran origen en el abatimiento del delincuente antes mencionado, uno de los principales operadores del grupo delictivo que ayer perpetró este ataque artero, a las familias de los caídos. Quiero enviarles mis más sentidas condolencias en este momento, lo que les diga es poco comparado con el dolor y la impotencia que como compañero de cada uno de ellos me embarga. He recibido instrucciones precisas del Gobernador del Estado de garantizar pronta atención a todas las familias de las víctimas. Al respecto, quiero decirles que con todas las familias se está estableciendo contacto. Están a la espera de que el cuerpo de sus familiares les sea entregado. Todos deben tener absoluta certeza de que las familias no quedarán en desamparo. Recibirán todo el apoyo material y humano que requieran, además de las prestaciones de ley que establece la norma de servidores públicos operativos fallecidos en cumplimiento de su deber. Queremos refrendar el compromiso de este Gobierno con los jaliscienses y estamos convencidos de que nuestro deber es velar por la paz y tranquilidad de todos los que habitamos en esta entidad. Sabemos que este esfuerzo no es fácil, pero tenemos la certeza de que contamos con el apoyo de ciudadanos que quieren vivir en paz. A ellos y a las familias de nuestros elementos, le refrendamos que este hecho atroz en contra de los policías estatales no quedará impune, ni menguarán nuestra convicción de erradicar la violencia en nuestro Estado. Por último, es preciso mencionar que no hay ni se contempla código rojo en la entidad. La Fiscalía General del Estado seguirá informando sobre los hallazgos que se den conforme transcurra la investigación. Muchas gracias.